Escena 2, Plano 5, Toma 1 Escena 1, Plano 1, Toma 1 La finalidad de este proyecto es recopilar canciones que ya no cantan las personas Ir a buscar gente o abuelitos que cantaban canciones antiguas No, no, es muy fácil porque hay muchas canciones que, hay muy pocas canciones que recuerdan a nuestro abuelo No se encuentran fácilmente porque no están ahí, es como que investigar para poder encontrarlos No, ninguna no Yo las escucho así, pero lo sacan Pobre dios casi no existen acá Nada No No ¡No!